¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Smash Bros. Y el personaje de hoy va a ser nadie más y nadie menos que Kirby. Kirby viene de una estrella pacífica. Tiene una apariencia simplista, pero es un personaje fácil de entender. Cuando Kirby absorbe al oponente, puede conseguir sus habilidades, por así decirlo. Y apareció en juegos como Kirby Dream Land, que es el primer juego de Kirby. Kirby Pinball Land, que es un juego de pinball de Kirby. Y Kirby Super Star, del Super NES. Y está más claro que ha aparecido en más de esos tres títulos. Y ahora, ¡vamos a la batalla! Y ahora, como ven, ya es turno de Kirby. ¡Comenzamos! Por lo visto, cuando aparece Kirby, aparece en la estrella remolque. Es un medio de transporte. Vamos a spamear la cuchilla final, para así tratar de tirar a Link. Aunque no lo consiga con éxito, pero bueno. ¡Vamos con la piedra! Y listo. Y todavía no cae. Bueno. Esperamos. ¡Y toma! ¡Usted es la estrella, no es una estrella! ¡Guau! Fue una buena estrella. No sé si es una buena estrella, pero da igual. ¡Vamos! Ven, ¡Vamos! 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 Queremos esa crocada... Y derrotamos a los Yoshis. Como se mueven demasiado es muy fácil al final con la piedra. Bueno ninguno cogió la estrella. Y derrotamos a los Yoshis. Fox McCloud. Y tenemos el poder del Suplex. Perfecto, toma y la cuchilla final no pueda ser mejor. Mejor me muevo y... Bueno. Voló. Una fiesta de Bombs. Y lo derrotamos de un patadón. Vamos a destruir estos blancos. Y ahora vamos y destruimos el... la Diana. Y vámonos. Hago la cuchilla final para evitar caerme. Y vámonos a usar la piedra. Y completamos. Los hermanos Mario. Los hermanos Mario. Los hermanos Mario. Los hermanos Mario. 3, 2, 1, GO! Mientras Mario se protege yo le voy debilitando su guardia para así atundirlo. Oh oh. Mario fue quien... Consiguió su estrella. Toma. Y aquí se viene una... una... un enjambre de vidril. ¿Serio? ¡Primido! 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 Uy. Falié y me... y me ha contraatacado con su cabezazo. y con la piedra derrotamos a luigi una vez fuimos compañeros la verdad nos sentamos wow esto sí fue rando esto sí fue rando bueno bueno y le damos un tremendo puñetazo Fox casi me tira y derrotamos a Donkey con el super puñetazo con el puñetazo gigante que curioso derrotar a un oponente con su propia habilidad usar la habilidad del oponente en su contra quien lo diría y nos quedamos acá y vamonos primero usar la piedra bueno no pasa nada los oponentes son Kirris amarillos 3, 2, 1, 1, GO! y el Kirris amarillo si que aguantaba aguanto toma y derrotamos a los Kirris vamos a ver como irá en la batalla contra Samus 3, 2, 1, GO! esta música me da asqueando todos los ataques bueno estamos uy se se estuvo cerca así se ejecuta un rayo de carga y con la burla se deshace de la habilidad copia como ven ahí no es lo mismo deshacerme de metal mario como lo hago con Yoshi pero hay que intentarlo y toma no es lo mismo que lo que hace Yoshi tenemos una captura toma 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 para atacarme cayó solito para atacarme cayó solito vamos y nos movemos de aquí y ahora y vamos a usar la piedra y ahora nos vamos hemos recibido daño eso sí pero eso no impide pasar el race to finish la copia de Kirby atacando a Kirby hay que ver hay que ver aquí y nos voy a ir hay que ver me hicimos como una jugada kamikaze vaya caída bueno, no ha acertado ninguno, pero... toma piedra toma es fameando cuchilladas toma no me dejó hacer la... el agarre y... ganamos ahora vamos contra master hand a ver si con kiwi desbloqueamos a capitán falcon o no no come on y... estamos fameando... ataques toma toma la piedra es para evitar que me haga daño la peor jugada que éste voy a entrar hay que hacer la cuesta que te va a hacer nunca y... la he se Y es Logro escapar Ese estuvo cerca Me predijo El ataque Y ahora vamos a ver Creo que no podré Desbloquear a Capitán Falcón Buen momento Toma, 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 toma 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 Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se les olvide activar la campanita Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Gracias!